Y va a entrar Nashi, legado de la luna Jeje, la leyenda continúa Nashi, legado de la luna, es una criatura legendaria chamán rata 3-4 que tiene amenaza y rebatir uno Y siempre que ataque, ¿vale? Podré exiliar una carta legendaria o de rata del cementerio, copiarla y poder jugar, y puedo jugar dicha copia Así que voy a estar tirándome cositas al cementerio Literalmente un niño rata Sí, el otro día me dijo Alex Juez Que es aquí un poco de los expertos que tenemos en lore, que es el hijo de Tamillo Y dije, ¿Tamillo es una rata? Y me dice, no, es hijo de un tipo Y yo, ah, vale Y ya está Qué raro, ¿eh? Tú jugando negro-verde Está bonito Y encima te han puesto el azul, por si no dabas asco Puesto a dar asco encima O sea, los tres colores que describen a Isma, ¿sabes? Adelante